Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo Bueno Calentando a motores, ¿no? Para el E3, supongo Como todo hijo de vecino para estas fechas Pues todo el mundo estará ya pensando En el E3 Y en lo que Nos va a mostrar Nintendo Que ya ha dicho que se ha llamado Nintendo Direct También no sé lo que dura Pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Aquí hablo desde el pasado, día 5 No sé que día estaréis viendo esto Quedan dos capítulos Por completar la serie En el capítulo anterior No sé cómo decirlo Madre mía La cagada máxima Que se ha podido vivir en este canal Durante el tiempo que lleve abierto Ha sido épica, ha sido gloriosa Ha sido de proporciones bíblicas Se da la circunstancia De que Ahora mismo con 5 vidas Tenemos 4 Pokémon Muy buenos Todos y cada uno de ellos No tengo ninguna queja sobre ellos Voy a comentar un par de cosas Sobre Switch y Misty Sabéis que son Pokémon Que evolucionan por piedra Las piedras Se consiguen Me tienen que llamar por teléfono He tenido que ir Voy a hacerlo rápido Porque quiero acabar con este sufrimiento ya Que tengo que esperar Tenía que haber dado el teléfono A dos tipos Que me dan piedras Entonces tengo que hablar con ellos Para que me las den Cuando me llamen ellos A mí O sea, ahora tengo que esperar yo A que me llamen a mí O sea, el mundo al revés Tenemos 2 huecos libres Un único Pokémon De tipo eléctrico Por cierto En el PC Que podemos coger Y la casualidad De que Gran parte de la noche Y gran parte de esta mañana Me he dedicado Única y exclusivamente A patearme los vídeos Otra vez de la serie A volver a mirar el mapa A ver si me había dejado Un recóndito Una ruta triste Que me diera la opción Necesaria De poder continuar Con un equipo Completo Y se ha dado la circunstancia De que justamente La casualidad Y esto es Perfectamente verídico Hay Dos sitios En los que todavía No hemos capturado Pokémon Sálvese Supercaña Y uno de ellos es Ciudad Olivo Que es donde estamos nosotros ahora Ciudad Olivo Que es donde vamos a pescar Que es donde no hemos conseguido Ningún Pokémon Porque aquí Si os acordáis Eché la caña Y no salía No salía No salía Pues aquí Es una zona En la que Hay que echar caña Sí o sí Para que salga algo Y luego tenemos Ciudad Malva Que no me acuerdo Porque lo tengo aquí puesto Pero será por algo O sea que también Será por tema de cañas Así que Sabe Dios Que puede salir de aquí Así que nada Vamos a hacerlo rápido Ay que me he equivocado A ver Que no me dan aquí Así que nada Vamos a intentar En este capítulo Son dos capítulos Bueno Se podría hacer En un capítulo solo Pero sobre todo Me interesa tener El equipo completo Vamos a ver Que nos puede haber tocado Murkrow Hubiera pagado Es que me da igual Porque ¿Sabéis lo que pasa? Que es lo divertido Que salga lo que salga Hay que atraparlo Porque si no No podemos Da igual quien seas Me da igual quien seas Es Lugma Pokémon tipo fuego Bueno Sí Vale No me han salido Muchos Pokémon De tipo fuego Por lo tanto Pues habrá que ir a por él No me va bien esto A ver un momento Así Y así No Un poquito más Así Ala Eh Voy a tirar el Super Bowl No sé Es Lugma Pues bueno Pues venga A la primera Venga Pues muy bien Vale Eh No sé Es Lugma ¿A qué nombre le doy? Alan 2 O Sergi 2 Eh Vamos a ponerle Alan 2 Que ya que fue el primero en morir Pues el primero en capturarse Pues mira Alan 2 El retorno Vale Y A ver Esto Falta ahora levearlo O sea Es afable Es una persona afable Sube ataque especial Muy buena Muy buena Por lo tanto Eevee Podríamos cambiarlo Y podríamos evolucionarlo A otro Pokémon Ya veremos lo que vamos a hacer Depende que es lo que nos haga ahora En Ciudad Malva Llegados a este punto El último Pokémon que tenemos Para capturar aquí Tiene que ser ya De igual Venga Vamos a tope A ver Aquí Tiramos Cuando teníamos la caña vieja Pues no nos salía nadie Pero como ya tenemos una caña más evolucionada Pues mira Pues Igli Puff Pues tú hubieras tenido que atrapar No Igli Puff creo que no Igli Puff creo que justo la casualidad Creo que estaba por aquí apuntado No lo sé A ver Venga va ¿Quién aparece por aquí ahora? Quien sea Porque encima la tengo que ir a levear Que es lo bonito ¿No? Todo esto ¿Qué aparece aquí? Farfe Pokémon tipo volador Pues Sergi Te ha tocado ser un Farfe Pues bueno No sé Podría ser peor Pero al menos es un tipo volador A buenas horas Me aparece el tipo volador Pero bueno Está bien Está bien Vamos a tirar de la Ultra Ball ¡Hala! ¡No! 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 Me des fallos Ahí está Bueno gente Pues ya tenemos el equipo completo ¿Qué os parece? Así que nada Voy a ir a levear El tiempo que esté aquí leveando Sabe Dios cuánto tiempo Y vamos a ir directamente a la Liga Pokémon No vamos a hacer la Liga al completo Porque ya empezamos casi 10 minutos tarde Pero bueno Pero bueno Vamos a intentar hacer la mitad de la Liga Pokémon Y luego ya pues mañana ya acabamos directamente Así que nada Pues aquí estamos Nada ¿Qué le va a hacer? Voy a enseñarle vuelo Lo primero Lo que le voy a hacer es enseñarle vuelo Ahora me dice que no puedo aprenderlo Y es cuando me río Vale gente Pues ya he acabado Después de prácticamente una hora 40 minutos Para ser exactos Bueno Os enseño como va el equipo Vamos a ver Ya con los objetos y todo Que me he ido encontrando Por ahí he ido buscando Para evitar un poco aquí ya también De esa duración Porque me quiero quitar ya De encima esto ya De una manera épica Bueno Están todos ya leveados Están todos ya De una manera en la que Creo que podemos ir directamente Ya por la Liga Pokémon A ver Os enseño Cómo va esto Vale Los ataques Pulso Dragón Garra Metal Y Esfera Ural Porque me ha aprendido Pulso Dragón Cuando todavía tenía fuerza Así que nada Menos mal que ahora puedo ir volando por ahí Y puedo moverme más rápido Porque es que si no No podría hacerlo De ninguna de las maneras Entonces bueno Vamos a enseñarle ahora Lo que podamos Vaporeon Le he evolucionado al final A Vaporeon Porque ya como tenemos Tipo Eléctrico Y tipo Fuego Espeón Tampoco nos iba a solucionar nada Un Pokémon tipo agua Es mucho más útil Así que nada Vaporeon Pues eso Con Surf Con alguna emete de hielo Y pista Bueno Aquí tenemos A Sega 2 Que Si es verdad que he podido conseguir Un par Solo dos Escamas corazones Que había por ahí sueltas Y lo único que lo he usado Ha sido en él Para Puño Hielo Porque los demás No merecía para nada la pena Así que nada Pues bueno Puño Hielo Lo tenemos aquí Puño Fuego Puño Trueno Pues tampoco La casualidad De que no podemos Vale Aquí este señor Alan 2 Aprende Todo lo que he apuntado Lanza llamas A nivel 61 Y la MT Se consigue en canto Por tanto Como nos vamos a llegar Pues este Pokémon No puede tener Eso no Las estadísticas Como le veis Son basura Tiene un marera Bueno Por lo menos tiene algo No sé No son malos ataques Pero bueno No sé Sin más Y luego ya por último Sergi Que bueno Ha prendido Puya nociva Bueno Cuchillada Danza espada Y vuelo Está bastante bien Pero bueno Las estadísticas Ya veis como son Y eso que de nivel Vamos bastante bien O sea que quiero decir Tu 47 46 46 45 Igual es el mínimo Pero bueno Así que nada gente Pues vamos directamente Ya a la liga Pokémon Vamos a intentar Intentar Bueno Hay que ir a comprar Primero Si A ver Mirá más ahora Vamos a comprar Objetos Que Para lo que son Los objetos Que tampoco Os creéis Que tenemos aquí Como para Vale a ver Vamos a comprar Las que sean Porque mira Pasta tenemos de sobra Y mi hiper pociones Tengo de sobra Nada Tenemos de sobra Vamos a ver Restaurar a todos Tengo 3 Voy a gastar más Porque ya sabéis Que para Hay normas Para la liga Pokémon Que son Me parece que Una poción Como era Voy a mirarlo ahora Una poción Por combate O algo así Y luego Pues mira Pues curas totales Que tenemos también 14 Pero bueno Como es lo único Que vamos a gastar Pues ya está Así que nada Pues Al ataque Tengo yo el equipo Curado entero He ido al este antes O sea que sí Vale Ay Las MTs Las MTs Me meto aquí sin MTs Vale Vamos a ver De lo que tenemos Bola Sombra Lo primero Bola Sombra ¿Qué hacemos con bola? Ahí va Bola Sombra Bola Sombra Oye Vamos a ver Lo estoy dando mal Sí Vale Bola Sombra Solo lo puede aprender Sega Que va a tener Stab y Switch Me la dejo para el final Vale Con la Ferre Alguna que sepa Fijo Fijo Puño de drenaje Y agarra umbría Fijaos que tenemos aquí dos Vale Agarra umbría Marquín puede aprender Agarra umbría O puño de drenaje Vale Solo puede aprender Link Y puño de drenaje Igual lo puede aprender Alguien más Igual Raich Igual puede aprenderlo No Solo le puedo enseñar Una de las dos Tío O sea Dos MTs Maravillosas Bueno Agarra umbría Sí Agarra umbría No lo puede aprender No lo puede aprender Dusnoir ¿Cómo que no? No lo puede aprender Sega Pues será ahora No Le voy a enseñar Puño de drenaje Al Link Porque tiene Stab Y ya está Es que no hay más Vendetta Y estas ya son las Las MO Que van a ser Surf Bueno ¿Qué quita más Switch? Ahora que pregunto ¿Qué quita más? ¿Qué quita más? No me acuerdo Ataque especial Vale Surf Bien 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 Vale Surf Te enseño Surf Olvida algo ¿Qué vas a olvidar? Mordisco Ataca arena Derribo O ataque rápido No sé No Ataca arena no Porque igual este me puede venir bien En algún momento Derribo Derribo va afuera Vale Y ahora tenemos Vuelo Que ya echas a la perspectiva Farfetch'd Y cascada Nada No cascada No cascada No puede venir nadie más Pues no tenemos nada más Terremoto ¿Dónde está terremoto? Terremoto ¿Dónde se consigue terremoto? Voy a la wikides ahora mismo Terremoto Claro Claro Sabía que me faltaba Alguna y no sabía Cual era Terremoto Del corcón Vamos a ver Dios mío Está chungo Esta liga está chunga Me sabía yo que iba a estar más fácil Pero no Está muy muy chunga Ya veremos el nivel A ver cómo está ¿Dónde está? Aquí MT26 En la calle Victoria En la calle Victoria Nos lo hemos pasado Vale Pues Darme un momentico Que En la calle Ah bueno No 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 Pero en la calle Victoria ¿De cuál? ¿Solo hay una calle Victoria? ¿En la de Canto? O sea Si solo hay una ¿No? Bueno Pues darme un momento Que voy a por terremoto Porque me parece fundamental Vale Pues vamos a ir Ya por Con terremoto Me he llevado de regalo Pulso Umbrío Que tampoco lo había cogido Pero me ha pillado de camino Que bueno Lo puedo aprender Solo SEGA Pero a SEGA Que le quito Para pulso Un brillo Que encima No le da Ni staff O sea Sombrado El radio Confuso Yo creo que Está bien Como está Vamos a ir Con lo que tenemos Gente Que sea Lo que Lo que Dios quiera Creo que Si es por tema De nivel Creo que vamos Bastante bien Creo Y terremoto Que está aquí Terremoto A ver Si lo puedo aprender Me voy a dar Alan Solo por el Por el staff Aunque Tire más Por la parte Física Pero bueno Ya veis Ah no Que no tiene Staff Ay la virgen Que no tiene Staff Y ahora Es que no merece Ni la pena No merece Ni la pena Dártelo a ti Se lo tendría Que dar En todo caso Es que claro Es que va Que va Todo para Link Es que va Todo para Él Y para SEGA No Link está Bien Como está Solo le doy Igual Se lo voy a dar A Alan Y mira Tío Ya está O sea Paso Le quito Poder pasado Es que Poder pasado Quita 60 Es por la parte Especial Le va a quitar Más Tiene Staff Y todo Recuperación No Le quito Bostezo Ala Ya está Bostezo Venga Ya está Yo voy Directamente Ya Yo tiro Ya A por Todo No sé Cuando estamos Empezando En que minuto Estamos empezando Pero Vamos a ir a tope Gente Venga va Hacemos aunque sea la mitad Hoy Y ya mañana Ya acabamos Directamente Ya La serie Entera Así que nada Vale Me da igual Esto es un pedazo De bug Que acaba de salirme Ahora mismo Venga va Bienvenidos a la liga Por Pokémon Permíteme Eso invento Tipo psíquico Que es mentira Porque no vas a tener Nada de tipo psíquico Venga va Bien 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 Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Igual no puedo A ver si yo creo que sí No Esfera oral Puño de renaje Tipo eléctrico Va Vamos a ir De nivel Voy feliz Estoy feliz Esfera oral No lo mata Pero pantalla luz Bien Voy a tirar de garra metal Por si acaso Me sube la Electridad estática Bueno Vale Ha utilizado Poción Vale 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 Está bugueada Las animaciones Pero bueno De igual Rayo Puedo utilizar un restaurador Todo Y de hecho Lo voy a utilizar Ahora mismo Restaurar todo Vale Venga va No me paralices Otra vez Tío Bien Vale Bien Riolu Ah mira Que casualidad Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Alan Porque Riolu Yo no sé si Tiene ya el tipo Tipo acero No pero bueno Mira Vaya Cidra Se resiente De las quemaduras Terremoto Fuera Bien Squirrel Squirrel Misty Es tu turno Tiene trueno Y tiene rayo Pero yo creo que He gastado por cierto Los caramelos raros También ya O sea que no No hay opción De subir más nivel Que no lo he dicho antes Pero bueno Lo digo ahora Rayo Si es un Squirtle Fuera Bien 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 Ay que bien Ay que bien Electrouth Electrouth Vale Alan 2 Con terremoto Ya sabía yo Que había que dar Terremoto a este tipo Vale Otro terremoto más Levitón Me cago en la leche Casualidad también Autodestrucción Pero no pasa nada Porque somos tipo roca Y no nos va a hacer mucho Ahí está Bien 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 Si hubiera sido otro Pokémon Nos hubiera hecho daño Pikachu Tenemos poca vida No me la voy a jugar Para Pikachu No me la voy a jugar Voy a sacar igual a Misty también Con la esfera No le voy a hacer mucho Voy a sacar a Sega Fuego Fatuo Fuego Fatuo y así Y ya está De nivel Vamos muy bien Tío De nivel Vamos mejor De lo que yo esperaba ¿Le hemos hecho? No lo hemos hecho Fuego Fatuo Le quemamos ¿Qué he hecho? Me he equivocado ¿No? Le he hecho Rayo confuso No sé Vale Rayo Puño de hielo Le matamos bien Vale Vale Voy a guardar la parte Pues igual Igual dejamos aquí el capítulo Como se ha bugueado Pues tengo que volver a reiniciar el juego Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Terminamos la serie Como Dios manda Así que nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Chao